Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la mañana de este lunes 4 de septiembre. Elección del fiscal, control o contrapeso al poder. Honduras sigue en crisis ante fuerte flujo de migrantes que ingresan al país. Embajadora Dogu, si no hay un ministerio público trabajando bien, no hay justicia para Honduras. No hay ningún avance en negociación para elegir fiscal general, confirma el diputado Carlos Umaña. En el campo internacional, el 54% de los latinoamericanos creen que el cambio climático les obligará a mudarse. Las fuertes lluvias dejan dos muertos, tres desaparecidos y numerosos incidentes en España. En deportes, FIFA sorteará mañana calendario del Mundial de Clubes, del 12 al 22 de diciembre en Yede. Sergio Ramos, era una deuda con mi padre, con mi abuelo, con el sevillismo y con Puerta. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.